Él no sabe a quién perdió. Estamos en el programa, aquí en Así Somos, en RPP, la voz de todo el Perú. Un gran abrazo para todos. Quiero empezar esta segunda hora del programa mandándole un gran abrazo a todos los vigilantes, a todos los vigilantes de las diferentes empresas del Perú que están en sintonía del programa, porque son los vigilantes los que nos escuchan, los taxistas y los mototaxistas de algún lugar de Lima también. Un gran abrazo. Cuídense mucho, porque la ola de delincuencia, sicariato y extorsión está complicada en nuestro país. Hay que cuidarse. Bueno, hoy nos acompañan en el programa un grupo fantástico. A mí me encantan. Cada vez que me dicen, me van a tocar en tal lugar, ya compro una entrada, ya no hay entrada. Es una locura. No sé cómo sacan tan rápido las entradas. Bueno, con nosotros están los hermanos Yaipen, señores. Buenas noches. Y además, nuestro amigo colombiano Marlon Arenas, hijo del señor Arenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a Dios. ¿Cómo estás tú? Bien, 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 bien. Bueno, acá está el gran Jonathan, está acá mi buen amigo Álvaro, está Fanny, o Fari, 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 y mi compadre Giuseppe. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Álvaro, ¿cómo te va? Ahí estamos contentos, le estamos dándole, le estamos metiendo bastante punche al tema que ha venido a hacer con nosotros. Por un H. Por un W. Por un W. Doble W. Un W. Así que contentos, dándole, dándole fuerte. Primero, yo, yo, bueno, la gente que nos sigue en tele, en YouTube, van a ver a los hermanos Yaipen elegantemente vestidos. Elegantemente vestidos. Yo no sé si quieren dar la marca del termo, denla, pero de verdad que está hermoso el termo. Gracias. En realidad, hermanos Yaipen siempre se ha destacado porque mandamos a confeccionar nuestros propios termos. No es cada uno. Está hermoso, en serio. Marcando la diferencia. No, es que marca la diferencia. Es que la indumentaria tiene que ser... Y la tabera. No, como dice mi tío Melcocha, las tabacaleras están pero hermosas. Tienen su punto. Están espectaculares. ¿Cómo estás, Yona, también? Muy contento, muy contento. Felices de verdad, Alan, porque la gente le está gustando la canción, la están disfrutando y sobre todo que hay un mensaje para las mujeres. Así que escúchenla. Ya en tan solo cinco días ya vamos a llegar al millón. Al millón de vistas. Ya vamos, ya vamos. No solamente están en YouTube, están en todos lados. Cuéntanos un poquito, Marlon, cuéntanos un poquito la historia de la letra de Por un H. Cuéntanos. Por un B doble. Por un B doble. Cuéntanos la historia de cómo empiezas a escribirla, cómo llamas a los hermanos Yaypen, porque además hay que decirle a la gente que Walter está en Miami, ¿no? Así es. Está recibiendo, no recibiendo, sino ha sido invitado, ¿no? A esta gran jornada de los Latin Billboard. Ahora, cuéntame tú este tema. ¿Cómo escribes? ¿Cómo llamas a los Yaypen? ¿Cómo te encuentras con ellos? ¿Cómo fue el contacto? Dame esos detalles. Soy bien sapo. Claro que sí. Bueno, Alan, gracias a Dios, en el momento en el que escribimos esta canción con mi equipo de trabajo en Colombia, pues se me vino a la mente a mí, digamos, el coro, la melodía del coro, que así es como uno empieza a escribir las canciones, o al menos en mi caso así es como las empiezo a escribir. Cuando se me vienen las melodías de los coros, empiezo a escribir en ellas y en ese momento cuando la escribimos teníamos una temática en mente ya planteada, que era enviarle un mensaje a las mujeres, hacer que ellas se sintieran empoderadas, que una canción las representara como tal. Entonces empezamos a buscar palabras sinónimos de quizás la forma despectiva en la que ellas dicen que un hombre les ha pagado mal. Entonces ese man es un bojo, ese man es un baboso, ese man es un web, ¿entiendes? Y yo dije, ok, esta palabra que es tan coloquial, quizás en cualquier parte de Latinoamérica, pues la podemos usar y la metimos en el coro y creo que ha sido un gran boom porque nosotros lanzamos la primera versión en mi género, en mi estilo, que es popular, regional, colombiano. Funcionó muchísimo, le hicimos luego otra versión que también funcionó demasiado con una mujer que también tocó muchos corazones y sigue abriendo esas puertas. Y ahora por medio de las redes sociales, que ahorita estamos todos tan conectados, pues nos llega esa gran noticia. Nosotros no habíamos venido ni una vez a Perú, pero ya estábamos planeando pues en algún momento venir a hacer gira y a mostrar lo que estábamos haciendo. Y por medio de las redes sociales, pues don Javier se da cuenta de la canción, del boom que está teniendo en redes. Le gusta y quiere hacer parte de la canción como tal. La propone a los hermanos J-Pen y pues yo para mi fortuna, para mi orgullo y obviamente para mi privilegio, la aceptan muy bien. La grabamos, fueron hasta Colombia, grabaron las voces, grabamos las voces juntos. Jonathan también, pues ese día nos conocimos con los muchachos, hicimos una gran química musical, así que la canción fluyó muy bonito y de ahí nos vinimos para Perú por primera vez a grabar el video. Y en un lugar, la casa Fernandino, Fernandini, un lugar muy bonito de aquí. Ahora, la idea es que, por ejemplo, ustedes se van a presentar este fin de semana en algún lado, entiendo, porque ustedes tienen trabajo todos los días. Sí. Gracias a Dios. Con la bendición de Dios, sí. Y va a ser por primera vez en vivo donde se va a escuchar esta canción, donde va a estar hermanos J-Pen y Marlon Arenas. Ajá. Este viernes en el Bosque Encantado, Ex Parque Fátima Chorrillos, a partir de las 4 de la tarde. Ya, entonces es ahí en donde se va a presentar en vivo por primera vez. Por primera vez. Ahora, yo hago la pregunta antes de ir a la pausa. Yo hago la pregunta. ¿Es la idea de Marlon Arenas quedarse en el Perú? No sé si es integrante de los J-Pen, porque eso lo ven ya los dueños. Pero es la idea hacer la gira con los J-Pen, porque los J-Pen chambean de lunes a lunes. Ellos no descansan. Gracias a Dios hay trabajo. Y están en Tumbes, en Chicrayo, en cualquier lado, siempre están ahí. Qué bueno. La idea es seguirlo, la idea es estar, porque si ya llegas a un millón de vistas, es porque a la gente le gustó el tema. Sí, total, total. La gente, sí, exacto, desde el primer día que se lanzó, ha tenido una recepción increíble. Incluso en TikTok ya va para 3 mil videos hechos, o sea, también orgánicos. Sí, entonces ha pegado. Demasiada aceptación. Pero, no, Alan, para responderte la pregunta, pues nosotros, como equipo de trabajo, como proyección, como proyecto Marlon Arenas como tal, pues estamos buscando conquistar corazones a nivel mundial. Y estamos comenzando de una forma muy bonita, que es rompiendo esas barreras, entrando con nuestra música por primera vez, en este caso al Perú. O sea, piensas, ya ingresaste al Perú con los J-Pen. Ahora te vas a Chile a buscar a un grupo reconocido en Chile para buscar en Chile. O sea, vas a ir apuntando en todos lados. Sí, y la idea también es, obviamente, que estos grupos o estos artistas con los que nos juntemos, pues tengamos, obviamente, ¿cómo se dice?, que crezcamos juntos, ¿no? Porque, obviamente, los hermanos J-Pen, pues en Colombia también están entrando con muchísima fuerza. Y nosotros estamos aportando. Y además ganan ustedes y ganan los J-Pen. Sí, total. Y se abre el negocio en Colombia para ellos y en el Perú para ti. Los que ganan siempre es el público. Exacto. El público es el ganador. Es la idea de las colaboraciones y, bueno, qué bonito que se nos está dando. Pausa y veamos. 11.21, seguimos con los J-Pen y con el gran amigo, el colombiano, por supuesto, aquí está Marlon Arenas. Y Marlon se ha juntado con los J-Pen, se han juntado a hacer esta canción doble, por un güey, por un güey, hombre. Y se han juntado para hacer esta canción que tiene 800.000 vistas, están cerca de hacer el millón de vistas y en TikTok también y todo. Bueno, se juntan ahora en el programa José Antonio Orejuela. ¿Qué tal? ¿Cómo se sale? ¿No? ¿Origuela? 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 Cámbiame de nombre, pero no de padre, por favor. José Antonio Orejuela. No, 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 pero Orejuela por este, había un jugador de fútbol, ¿no? Bueno, sí, este, el Calavera. El Calavera, el Calavera Orejuela. Un primo mío, sí. Ajá. Un saludo para él. ¿Es tu primo hermano o qué? Bueno, tengo entendido que sí, ¿no? ¿Tú juegas fútbol o no? He peloteado en mi momento, ¿no? Ahora ya por una lesión el Perú se ha perdido de un gran jugador, pero estamos aquí. Pero ese jugador Quimboso puede regresar. Puede regresar ese jugador. Claro, claro. Por todo lo alto. Bueno, y está Ronald Sarmiento, él es el que ganó el casting de Mande Quim Mande buscando al Jai Pen, al nuevo integrante de Jai Pen. Cuéntame un poquito, Jonathan, ese concurso y luego le pregunto un poco a Ronald. Claro que sí, se dio una gran oportunidad a todos los cantantes y artistas que quieran incursionar, por supuesto, en la cumbia y sobre todo tener esta oportunidad de formar parte de los espectaculares hermanos de Jai Pen. Y se dio la oportunidad y es un claro y justo ganador Ronald Sarmiento de formar parte en sus vilas con contrato y ya tiene una canción grabada también. Ajá. Hola, Ronald, bienvenido. ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? ¿Qué se sintió primero ser el ganador de ese concurso y luego ser parte, por supuesto, de los hermanos Jai Pen? Bueno, de hecho que muy nervioso por el programa, fueron fechas consecutivas porque el casting fue muy largo, fue casi tres meses y medio más o menos de casting, bueno, sorprendido, emocionado, muchas sensaciones juntas en ese momento. ¿Tú estabas en tu casa y te inscribiste en el concurso o ya cantabas en alguna orquesta no tan conocida? Sí, cantaba en la orquesta Los Conquistadores de la Salsa. Ya, cantabas en Los Conquistadores, un abrazo enorme para mi amiga y Chirinos. Entonces, tú cantabas en Los Conquistadores, ya, pero estabas en tu casa y dijiste, pucha madre, pero ya quiero un poco de cumbia, ya no mucha salsa y sale María Pía, ¿no? Este, anunciando esto en Canal 4 y tú dijiste, acá me escribo. De hecho que mucho más antes yo cantaba cumbia para reuniones de casa, cumbia, salsa, un poquito de todo, ¿no? Como cuando uno empieza. Cantabas en casas y también pues en las 73 y todo. Bueno, ya, entonces de ahí. Bueno, y de hecho, este, y también tú de eso porque. En el rápido. En el rápido. Fui el último en inscribirme porque no me aceptaban el WhatsApp, era inscripción por WhatsApp para inscribirse porque. ¿En serio? ¿Estás hablando en serio? De verdad, de verdad. Sí, eso sí es normal. O sea, fue un golpe de suerte porque fue el último casi en ingresar al casting. Pues los sueños se cumplen, en serio. Las cosas de Dios. Cuando estás destinado, estás destinado. Ah, entonces, y bueno, ya, y entonces. Una constancia personal. Y ahí te escribieron, te escribieron. Gracias a Dios pude entrar, como te comenté, tres meses más o menos. ¿Y con qué canción ganas? Discúlma, yo no veía el programa porque esa hora estoy acá en la radio. No puedo ver, pero ¿con qué canción ganaste? Bueno, fueron muchos temas que cantamos, pero uno de ellos fue, este, mis recuerdos, dice más o menos así. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. ¿Y el jurado eran ustedes o ustedes se sorprendieron? Éramos el jurado nosotros. ¿Y a ti te gustó? Sí, particularmente, obvio, claro, porque tiene un súper talento y no solamente él canta, sino también baila, ¿no? Imagínate. Entonces, es algo muy particular de él. Y sobre todo que Don Walter y Javier siempre tienen que ver la versatilidad de los cantantes, ¿no? Que sean un paquete completo. Así había muy buenos cantantes, ¿no? Demasiados y buenos. Creo que Ronald cumplía con los requisitos que la orquesta pretendía, ¿no? Porque no solamente es cantar bien, verse bien, sino bailar bien, tener este, ser atrevido, ¿no? Y Ronald sí, la verdad que... Lo que pasa es que también el valor agregado de Ronald es que ya había hecho conquistadores, ya sabía el escenario. Ya tiene, ya, ya venía allá, mira. No, que no, pero ya. Porque uno, uno, un amigo, Juan Pérez, que vive, no sé, en Lurín y se presenta nervios, ¿no? Pero tú ya habías tocado en el guacho, en el baño, en el baño. De hecho, que muy agradecido con los conquistadores de salsa porque fue una gran escuela para mí. Claro. Fue aprender muchísimas cosas. Cuando estaba... Robert Armazón. Robert Armazón. Robert Armazón. Robert Armazón. Ahí, los dos vinimos ahí, pues. ¿Y tú también? Claro, en la misma escuela, pero yo era una generación muy diferente. Claro, claro. Y son de los actuales, de esta nueva generación. Claro, ahora Robert creo que tiene escala. La quinta escala. Saludos para el gran Robert. Le mandamos un abrazo a Robert. Un abrazo para Robert. Gran músico. Sí, no, un gran amigo. Y bueno, aprovechar también en esta oportunidad para enviar un saludito a gran Javier Yaypén, que hoy es el cumpleaños de uno de sus hijos, del gran Donny Yaypén, que está de onomástico. Saludos para ambos y en especial a su hijo de su cumpleaños. Javier. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y qué tal convivencia con los Yaypén de visitar los medios, de cantar esta canción doble H? Porque a mí me encanta que los colombianos se asomen al Perú y nosotros también allá, porque Perú con Colombia se juntan. Sí, total. Somos amigos con Colombia. Sí, total. Somos amigos. Te cuento que nos vamos a jugar con ustedes, todavía nos falta en barranquil, ojalá nos den el partido. Bueno, sigamos. Yo creo que eso es un tema bien aparte, ¿no? Esa parte. Bueno, no, sí, la verdad la energía ha sido muy bonita desde el primer día cuando nos conocimos. Yo he sido una persona que me aferró mucho como a las energías y desde el primer día en que conocí a don Walter y a don Javier en Colombia y a Jonathan cuando fueron y pues a su equipo de trabajo como tal. Yo sentí una vibra excepcional y yo dije, qué bueno que quedimos con estas personas tan chéveres y que pudimos lograr una canción tan bonita. Luego ya vengo, conozco al resto del equipo de trabajo y pues se nota como la picardía de todos, la coquetería, que tiene mucho que ver con todo lo que queremos mostrar en nuestra música, en nuestra esencia y pues yo creo que eso fue algo genial, un plus que le dio para poder conectar y que la canción vibrara tanto con la gente. Bueno, ¿y qué hubo pues? ¿Qué hubo, amigo? ¿Y qué hubo uno después? ¿Pero así se saludan ustedes? No, pobrecito, Par. Como Pati que se fue a grabar a Colombia. No, no, y dale. ¿Qué más, pues? ¿Qué más? ¿Qué hubo más después? Y se vino a pedir un desayuno y dijo, pues que quiero una quinoa con pan con aguacate. Un día, imagínate que se queda. No, pero es bonito, Colombia. No, es maravilloso. ¿Y tú lo digas en qué parte de Colombia? En el Valle del Cauca, en Palmira o Valle, cerca a Cali, pero yo sí de Medellín. ¡Qué lindo, Colombia! Sí, 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 sí. Colombia es hermoso. Yo cuando voy a Colombia vengo con un dolor de nuca increíble, porque pasan las chicas y vas viendo así, ¿no? Ajá. Las caliñas son como las flores. Sí, sí, sí. Las caliñas son como las flores. Luego nos vamos a otro evento privado, al igual que el domingo, y comentarle a todo el público que nos pueden seguir a través de las redes sociales de Hermanos Yaipen, tanto de Instagram, Facebook, con el check azul cuentas totalmente verificadas para que no se puedan confundir. Y de la misma manera, suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube. Hay que empezar a compartir el videoclip de Hermanos Yaipen, porque en unas horitas ya vamos a llegar al millón. Prepárense para la publicación que vamos a hacer por nuestro primer millón. Y algo, perdón mi Fari, y algo más importante, prepárense porque el próximo año se vienen los 25 años de los espectaculares. ¡Walter y Javier, hermanos Yaipen! A lo grande, con artistas internacionales. Bueno, y yo tengo la fortuna de hacer parte de ellos. Y además... Y además... Y además adelantar que este viernes va a ser la primera vez en vivo que vamos a tocar la canción por un... En Chorrillos. Así que ya lo saben, la primera vez que va a estar Marlon Arenas en vivo, junto a los espectaculares, Walter y Javier. Hermanos Yaipen. Hermanos Yaipen.